Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, resplandecerá en nuestra alma para toda la eternidad. La familia Castañeda Hernández tienen el gusto de invitar a la Santa Eucaristía por el alma del Dr. Juan Camilo Castañeda Hernández. Acto religioso que se llevará a cabo el día 2 de julio a las 11 de la mañana en la parroquia La Inmaculada Concepción de Simijaca. Luego tendremos la visita al cementerio. Por su asistencia quedaremos eternamente agradecidos.